Hola, muy buenos días, tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos a, en esta ocasión, un unboxing, no una review o una sugerencia, un unboxing. Y es que, como ustedes saben, el día de hoy se celebra el día del número 95 de nuestro rayo favorito, el Rayo McQueen. Y si se preguntan por qué, es porque justamente estamos en el mes 9 y en el día 5. Y si juntamos estos dos números, nos da como resultado el número 95 de nuestro rayo favorito. Así que, el día de hoy decidí traerles a este McQueen del Rusty Racing Center en su versión Mini Razer, que se ve espectacular. Para abrirlo junto con ustedes y celebrar este día con un video muy, muy especial. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar. No sé si se hayan fijado que cuando yo hago un unboxing, ustedes nunca han visto cuando abro algún diecast. Esto se debe a que me tardo mucho en abrirlo, si no quiero que se me dañen las cajas. Pero, en esta ocasión vamos a hacer una excepción. Me salió una rima, no sé por qué, pero me salió. Y, bueno, mientras tanto, a lo mejor me tardo un poquito en abrirlo, pero mientras tanto les voy a contar, pues, un poquito de, pues, del Rayo McQueen, ¿no? Y de este grandísimo personaje que nos marcó la vida a muchos de nosotros. Pues, bueno, qué decirles. Este día es súper, súper especial para mí. Además de, por ejemplo, poder celebrar las fechas en las que se estrenaron las películas de Cars. Poder celebrar algo así como el día de un personaje es algo súper, súper bonito. Es algo súper genial. Y la verdad es que me alegra muchísimo ver que toda la gente celebre el día del Rayo de esta forma, ¿no? Haciendo, pues, distintos videos, tomando distintas fotos y haciéndole un homenaje. Yo, ¿qué les puedo decir? Adoro este personaje y, si no fuera por él, quizá no estarían viendo este video ahora mismo. No sería la persona que sería ahora mismo. Y sería algo bastante, bastante diferente. Creo que sería yo una persona muy diferente si no hubiera conocido al Rayo McQueen. ¿Qué les digo de su personalidad? Es un personaje que a mí me encanta. Es un personaje que siempre trata de salir adelante, disculpen. Pero que a veces, que también como todos nosotros, pierde los estribos. Se enoja muy fácilmente. Y, pues, totalmente, es totalmente comprensible. Yo creo que todos tenemos un límite. Sin embargo, es un personaje que también, cuando reconoce que está mal, cuando reconoce sus errores, se disculpa e intenta mejorar todo. Aquí ya lo abrí. Voy a hacerle un poquito. Ahí está. Y lo voy a poner aquí. Como pueden ver, la caja se dañó un poquito. No me gusta que estén tan dañadas, pero realmente si lo pegamos así, no se ve tan dañado. Así que vamos a dejar la caja un poquito por acá. Y ahora sí vamos a checar a este chiquitín. Aquí lo pueden ver. Está muy bueno, eh. Soy un gran fan de los Mineraisers, ¿qué les digo? Está súper, súper épico. Tiene exactamente los mismos detalles que su versión normal. Aquí lo pueden ver, el brillo. Su expresión también es la misma. Está muy bueno. Y bueno, vamos a compararlo un poquito con los otros Mineraisers de McQueen y con su versión normal del Rusty's Racing Center. Así que vuelvo en un segundo. Aquí los pueden ver a los tres y, uff, ¿qué les digo? Creo que ya se convirtió en mi favorito de los tres. Y aquí está en comparación con su versión normal. Como les digo, está idéntica. Su acabado metálico les diría yo que es un poquito más oscuro. Pero está muy, muy bueno. Demasiado, les diría yo. Y con esta toma vamos a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme ustedes también en los comentarios cómo están celebrando el día. Si están viendo las pelis, si están haciendo videos o de qué otra forma están celebrando este día. No duden en dejármelo si quieren. Y yo con mucho gusto saben que los voy a leer. Yo soy Corredor y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!